Nuestra compañera Yulisa se ha desplazado a otro punto de San Martín de Porres porque la delincuencia ahí se ha apoderado de todas las calles. Vemos como este delincuente con arma en mano atemoriza a los vecinos en esa oportunidad. Un señor que estaba en su vehículo se mete prácticamente la mitad del cuerpo y le quita, vemos las pertenencias a un trabajador que salía normalmente de su casa y claro, los delincuentes están al acecho con pistola armado, no les importa nada y Yulisa, por supuesto, nos va a dar los detalles de la crítica situación que viven los vecinos. ¿Hacia dónde te has ido, Yulisa? ¿En qué zona estás exactamente? Buenos días. Eli y Pamela, así es, una situación bastante crítica que están viviendo los vecinos en diferentes urbanizaciones en San Martín de Porres. Yo me encuentro exactamente en el Girón Eusebio Gálvez y como ustedes han observado en las imágenes, estos dos delincuentes armados aparecieron por esta calle, que es la calle Ventura, que es una zona enrejada. Precisamente los vecinos colocaron estas rejas para evitar los robos. Sin embargo, a pesar de ello, estos sujetos llegan hasta esta zona para delinquir. La víctima, como tú lo mencionaste, esta vez fue el señor Ernesto Sánchez. Es este mismo vehículo que estaba estacionado aquí cuando sucedió este robo y cuando fue atacado por estos dos ladrones. Ustedes han visto muy claro en estas imágenes que sacan sus armas de fuego. Uno se coloca delante de la camioneta y el otro se coloca al costado. Los dos armados apuntándoles con el arma de fuego al señor Ernesto. No le quedó otra opción que entregarles todo el dinero que tenían y también sus celulares. Algo que mencionar es que estamos muy cerca a la avenida universitaria con San Germán. Otra vez una vía de escape por los delincuentes. El señor Ernesto no es el único que ha sido víctima de la delincuencia. Todos los vecinos que viven en estas zonas todos los días tienen que lidiar con estos sujetos que vienen en mototaxis, vienen caminando, vienen en motocicletas. Y vamos a conversar con el señor Ernesto Sánchez, que esta vez fue el perjudicado. Pues se llevaron dinero que no le pertenecía. Pertenecía a la empresa donde él trabajaba. Señor Ernesto, por favor, ¿cómo ha quedado esta situación? ¿Usted se va a hacer cargo de este dinero ahora que estos ladrones le arrebataron? Mire, la verdad es que el dueño de la empresa tiene que ser consciente de las cosas. A cualquiera le puede pasar. Lo más importante es que yo no me pasó nada, ¿no? Y al menos estoy bien ahora, ¿no? Pero la policía sí tiene que... Tiene el intiquí de las cámaras, de los ladrones, y tiene que ya capturarlos. O sea, ya es una... Con las cámaras se puede ver la cara, la forma, el perfil de todo. Es muy nítido las imágenes que usted presentó. Por supuesto. Entonces, la policía hasta ahora no me dice nada, no dice nada, no... Ni una llamada, ni siquiera vienen a patrullar, como me dijeron. Porque ellos me dijeron, sí, vamos a ir a patrullar de vez en cuando. Y no, no vienen. ¿A qué comisaría pertenece a esta jurisdicción? A Condevilla. A Condevilla. ¿Y usted ven normalmente patrullaje en esta zona? No, por eso le digo, ¿no? O sea, cuando yo he ido a hacer la denuncia, les he pedido por favor que vengan a patrullar. Porque yo no soy la única víctima. Hay varios en la zona que paran robando. Vienen motos, carros polarizados. Y lo que encuentren, roban inmediato. Él y Pamela, y precisamente el señor Ernesto nos comentaba que como en esta zona es bastante crítica, él a veces ayuda cuando sus vecinos son asaltados, sale con su vehículo, va detrás de estos delincuentes. Sin embargo, esta vez, como ustedes observaron en las imágenes, hay una persona también que se percata del robo cuando estaban asaltando al señor Ernesto. Sin embargo, se hace a la vista gorda. Bueno, el señor Ernesto nos comprende, pues nos comentan que estos dos delincuentes estaban armados y podían disparar a cualquiera. Y el vecino que apoya a las otras personas en esta ocasión fue víctima de estos delincuentes, Pamela, Eli. Muy bien, Yulisa. Esperemos que la policía actúe. Ya son tres, entonces, las comisarías que tú nos has mencionado y que está en deuda con sus vecinos. Al inicio nos hablaste de la comisaría de Ingunza, de la comisaría de Sol de Oro, y ahora nos hablas de Condevilla, a ver si los policías se dan una vueltita por la zona, conversan con los vecinos y coordinan una mejor estrategia. Es mejor tenerlos de aliados para poder combatir a la inseguridad ciudadana. 8 con 24, vamos con más. Ahora veremos imágenes inéditas.